Música 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 Nacido aproximadamente en el año de 1545 en tierras que comprende los linderos de la ciudad de Barcelona y el pueblo de Caigua antigua provincia de Nueva Andalucía y Paria jefe de los humanagotos resistió la investida española por la conquista de estos territorios uno de sus primeros enemigos fue Jacome Castellón en 1570 en mayo de 1570 derrotó a Diego Fernández de Serpa cerca de la quebrada de Ose o quebrada de Torcuar, dando muerte con una flecha envenenada a quien destaca como conquistador de Guayana cofundador de Nueva Segovia Barquisimeto en 1552 y uno de los fundadores de Nueva Córdoba Cumaná con participación importante en la conquista de Bogotá y de Quito convertido en líder reconocido de numerosas tribus le obedecerán los Chacopatas Tumusas Píritus Chaimas Tagares Cores y Palenques en 1579 Garci González de Silva quien había derrotado a Tamanaco y la había hecho asesinar con sus perros de presa intenta tomar las tierras humanagotas de Cayaurima quien resistió con ondas y flechas el estrago de las balas por más de dos horas Raudo Cayaurima simula la huida hacia el centro del pueblo obligando a los españoles a seguirme escapando el cacique por una salida secreta y envolviendo luego al enemigo con sus guerreros prendía fuego a la aldea dejando dentro al conquistador quien se salvó a duras penas y regresó derrotado hacia Santiago de León Caracas donde era alcalde ordinario la derrota a González de Silva da origen al mito de Cayaurima se le atribuían al jefe Kumanagoto influencia directa de la luna quien lo hacía invencible los chaimas le llamaron braza intocable los espíritus le denominan fuego que camina los españoles le nombran demonio en marzo de 1585 en las desembocaduras del Neverí Cayaurima sostuvo un combate con el español Cristóbal Cobos uno de los fundadores de la ciudad de Barcelona y quien integró la expedición de Diego de Luzada a los valles de los Caracas Cobos enviado por órdenes de la Real Audiencia de Santo Domingo con 170 soldados 50 indios de su encomienda 6 caballos cargados de armas y 100 cabalgaduras llegaron a Cerro Santo cerca del Salado con la premisa de dominar a Cayaurima este acompañado de 2000 indios enfrenta al invasor en el primer combate que se le prolongó por 3 horas las acciones las acciones le permiten a Cobos llegar hasta el Hawái de Macarón Cayaurima retrocede y envía emisarios en auxilio a las otras tribus de forma que integra un ejército guerrero de 8000 combatientes en forma audaz Cobos asuma la estrategia de disponer la caballería en favor de la captura del líder guerrero y someter los batallones humanagotos es así que dos soldados Juan de Campos y Alonso Grados penetran las filas enemigas y entablan una lucha cuerpo a cuerpo con Cayaurima un golpe de arcabús permite dominarlo y sembrar el desconcierto y descontrol en las filas guerreras haciéndoles derrotar los indios rindieron sus armas y ofrecieron obediencia a los españoles en Araste salvar la vida de su gran jefe Cobos mantuvo preso a Cayaurima al poco tiempo fue liberado aprendió la lengua del invasor y conoció sus costumbres no pasará largo tiempo cuando se levanta nuevamente en armas asalta la ciudad y prendió fuego siguió peleando por los montes sobre su muerte ni confirmación algunos historiadores señalan que sufrió la furia de Garrote y fue desmembrado atado a dos juntos el valeroso Huecaipuro de Oriente no olvides suscribirte al canal comparte y dale like a este video síguenos en nuestras redes sociales un saludo aquí bueno ya